A pasar ahora, con mi vida en el mundo, a comer, a hacernos una visita a una de hoy, en la unidad de la ciudad. Ahí está con vosotros, en esta entrega del trofeo. ¡Ale, un aplauso! ¡Ale, un aplauso! ¡Ale, un aplauso! ¡Muantísimo, buenísimo! ¡Muantísimo, buenísimo! Bueno, pues ahora sí que estamos todos, que vamos a la montrer... ...y vamos a la mostrar al trofeo. Quisimos comenzar con un nuevo grupo de los grupos de los nuevos categorías F